Y Mauricio Macri respaldó la candidatura de Larreta y escribió un mensaje en sus redes sociales. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó en las últimas horas que competirá para llegar a la presidencia. Y poco después, Mauricio Macri, quien todavía no definió de manera oficial si buscará una nueva gestión en Casa Rosada, emitió un comunicado en que respaldó la decisión de Larreta. Celebro que haya presentado su precandidatura, creo profundamente en la competencia. Dijo Mauricio Macri que también está allí, habló con Bullrich, habló con Larreta, se reunió con el gobernador de Corriente, Gustavo Valdés. Está manteniendo conversaciones y reuniones con distintos referentes de Juntos por el Cambio, pero todavía no se definió si también va a competir como precandidato a presidente de la nación. Por ahora son todas conjeturas. En principio Larreta se alargó oficialmente, también se habla de Patricia Bullrich que tiene serias intenciones, Macri no se sabe qué va a hacer, también está el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, por el lado del radicalismo. En fin, hay varios precandidatos en Juntos por el Cambio, candidaturas o precandidaturas que se van definiendo y seguramente ya en marzo van a estar todos, todos en carrera rumbo a las PASO del mes de agosto y luego a las generales del próximo mes de octubre. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Gracias. 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 Gracias.